Leiví Sánchez Periñán, nacida en Turbo Antioquia. Mi carrera deportiva inició aquí a los 16 años de edad. Mi marca ha sido 108 kilos y 128. Batí récord en los centroamericanos con 108 kilos. Marí Sánchez, la nueva recordista en los Juegos Centroamericanos y el Caribe. En esta división los menos de 69 kilogramos. Marí Leiví Sánchez con un levantamiento de 108 kilogramos, 2 kilogramos arriba. Del récord de su compatriota Leiví Solís, el 21 de julio de 2010. Sánchez. Soy Marí Leiví Sánchez y esta es mi historia. Los invito a que sigan los buenos caminos de Dios porque con Él somos más que vencedores y sin Él no somos nada.